Doña Sofía ha presidido un acto en el Auditorio Nacional de Música, donde se ha visto a la monarca con el semblante serio y la mirada reflexiva. Su Majestad la Reina Doña Sofía ha presidido esta tarde la Besos edición de las Becas Anuales de Juventudes Musicales de Madrid. En el acto, celebrado en el Auditorio Nacional de Música, hemos visto a la monarca con el semblante serio y la mirada distante. ¿En qué piensa Doña Sofía? Durante su último compromiso oficial, Doña Sofía se ha dejado ver en el Auditorio Nacional de Música, en Madrid. Allí presidió la entrega de Becas de Juventudes Musicales de Madrid, un programa de becas que ayuda a los jóvenes músicos españoles y que éstos pudieran continuar sus estudios en el extranjero. Allí ha llamado la atención la actitud y los gestos en el rostro de la Reina Emérita, más seria de lo que nos tiene acostumbrados. Las imágenes de la Reina hablan por sí solas. Más moderada de lo habitual. Pensativa, más moderada de lo habitual, apenas sonrió, como es habitual en ella. Con expresión reflexiva, parecía estar absorta en sus propios pensamientos. Una ajetreada agenda. Lo cierto es que las últimas semanas han sido especialmente activas para la monarca. Desde que Don Juan Carlos abandonase definitivamente la vida pública el pasado 2 de junio. La reina sigue adelante con parte de los compromisos oficiales de la Casa Real. Cansada, quizás. El pasado 12 de junio acudía con la infanta Elena a una entrega de premios de la Fundación Máfrica. Seis días después, el 18, presidió el concierto de clausura del curso académico 2018-2019 de la Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid. Y hace cuatro días asistió a la puesta de largo de Victoria Federica, en la localidad madrileña de El Plantío. Una ajetreada agenda para una mujer de 80 años que ha dedicado su vida entera a cumplir con la corona. Quizás su semblante serio y su media sonrisa sean consecuencia del cansancio. Siempre fiel a sus compromisos. A pesar de su mirada en ocasiones retraída la reina Sofía, una vez más, estuvo a la altura de las circunstancias y acompañó a los jóvenes talentos de la música de nuestro país en su jornada de galardones. Los premios fueron a parar a un selecto grupo de estudiantes de piano, cuerda, violín, viola, violonchelo y contrabajo, y canto. Comprometida con los jóvenes talentos de la música. Su apoyo incondicional a los músicos de nuestro país. Felicito a todos los becados. En el centro de la foto de familia. Cercana con los jóvenes estudiantes. Cercana con los jóvenes estudiantes. Cercana con los jóvenes estudiantes. Cercana. Cercana.